Buenas tardes, mi nombre es Andrés Ospino y soy representante del Grupo Blackwood de Barranquilla. Hoy, junto con Nuevas Letras, les hemos querido traer este pequeño evento, ya que pues adolecí en la ciudad este tipo de manifestaciones, ya que estuvimos tanto tiempo encerrados por la cuestión de la cuarentena, y bueno, qué mejor forma de volver a la actividad o sufrir la nueva normalidad que a través de los libros. Entonces, bienvenidos todos sean, los libros cualquiera de los que ven están para la venta o cambio, si tienen libros se puede hacer el trueque, es como el alma de este tipo de eventos, y bueno, sean bienvenidos todos. Bueno, además de eso, del trueque de libros, ahorita, si quieren, empezamos a hacer una especie de recitar el micrófono abierto, tanto gente que quiera leer poemas, como gente que quiera decir cuentos, chistes, o tocar guitarras, o canciones, sean bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!